Para Nielsen, Margelli, Margelli por un año más de vida, felicitaciones corazón Para Anita Victoria, este es el amor más grande del planeta Y sin temor a equivocarme Este es el amor más grande del planeta Para ustedes mis amores ¿Y dónde esa mano arriba que se ve bien bonito de lado a lado? Eso es enamorado, esa mano arriba Eso ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos dimos? Tus corazones a mí me llevan por segundo Salieron disparados, locamente enamorados Y nada los de tú terminaron en realidad Sí, vamos a cantar a eso Y no hace un amor Porque como me besas, no me besas de nadie Saludos a un río digital Que naceremos más grande del planeta Y porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencia al infinito Está brindado contra el miedo El daño y el olvido Con el oro de mi corazón Con el amor de mi corazón Con el amor de mi corazón Con la niñita que la fe y con la que será A vivir a la duda Saludos a un río Saludos a un marCO Saludos a un marco ¡Arriba! 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 ¡Arriba!